Juan Manuel Cao, a fondo. Para que no quedara duda de que el concierto de los Bambam en Pembroke Pines tenía un cariz político, hubo, además de las protestas que estamos viendo por parte del exilio, pues algunas personas repartiendo propaganda para levantar el embargo, eso es en otro lado. Había también algunos que estaban buscando apoyo para el régimen. Aquí estamos viendo las imágenes, estaban retratándose mutuamente los que entraban al concierto. La verdad que no, yo pensé que iba a estar en otras ocasiones, hay más público afuera, aparentemente por la cola, que lo que hay adentro. Les decía que había activistas repartiendo propaganda a favor del régimen castrista. Eso lo vamos a ver más adelante. Por cierto, tendremos aquí con nosotros al hermano de un joven cubano al que le piden en la isla 10 años de cárcel por ser uno de los que rompió una foto de Fidel Castro. Así que con este testimonio, ahí estamos viendo el momento en que sucedió eso durante las protestas del 11 de julio. Iniciamos la semana. Bienvenidos a fondo. Muy bien, está con nosotros en la mesa Didier Santos, activista, productor, artístico y defensor de los derechos humanos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Tenemos desde Vancouver, Canadá, a Alberto Ortega Fonseca, que es hermano de este preso político, Roberto Pérez Fonseca, al que le piden 10 años de cárcel por romper entre un grupo una foto de Fidel Castro. Bienvenido, Alberto. Bienvenido. Y mi hermano ya fue condenado. ¿Ah, ya fue condenado? Sí, fue el primer condenado. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Ya fue condenado, ya pasó la apelación y en el juicio le borraron la declaración de testigo, que fue el caso de apelación. Pero no, ya le está condenado. ¿A los 10 años? Sí, le pedían 12 y se lo bajaron a... Bueno, se lo bajaron a... Se lo bajaron, no. No, y hay que agradecérselo también, ¿no? No, no. No, ya sí, él está adentro y... ¿Dónde está? Él estaba en Quibicán, pero al hacer un grupo, se llama Los Plantados, que son los que no aceptan el proceso de reeducación, los que no quieren cantar las canciones comunistas porque los obligan a querer cantar. Él hizo un grupo que los fuma de diferentes prisiones, que se han puesto en contacto por familiares, son 15, y primero lo movieron por cinco destacamentos y ahora la semana pasada lo movieron para otra prisión que se llama la prisión de Melena, que está en pésimas condiciones allá. Ahora creo que, según lo que me tenían mi mamá, lo tienen comunicado, ya varias veces le quitan las llamadas telefónicas, le quitan las visitas, según como tenga él allá. O sea que, por lo menos tú tienes testimonio de 15 presos políticos que han decidido, al igual que los plantados históricos, plantarse. Sí, y mujeres, dos de ellas son mujeres, y creo que ahora actualmente me han avisado de algunos más, pero no lo he podido confirmar porque una de las cosas que he confirmado es recibir un audio de ellos mismos diciendo, como confirmación. Pero sí, hay 15 personas de diferentes prisiones, no todos son de Quibicán, y sí que no aceptan ese proceso porque los obligan, los amenazan con quitarle las llamadas, con el pabellón, esa serie de cosas. También a otros le dicen que los van a llevar a un destacamento a trabajar, y ellos están renuentes ni trabajar, ni nada, ni... O sea, ellos lo único que quieren es la libertad. Sí, claro, porque para el público que no es cubano, que nos ve, las cárceles en Cuba, aclararle, no son solo regímenes donde tú pierdes la libertad, sino que también son centros de adoctrinamiento donde te obligan a gritar consignas, hacen coros con canciones a favor del gobierno, y de eso dependen las visitas, las cartas, las llamadas telefónicas, etc. Es un plan, ellos le llaman de reeducación, pero es un plan de adoctrinamiento, y plantados son aquellos que se plantan, y como decía uno de los personajes de la película de Lilo Vilaplana, como si fuera un árbol de raíces muy profundas que decide no moverse de allí. Qué cosa más terrible, ¿no? Ahora, tú estás haciendo algunas denuncias, aparte de lo de tu hermano, que ya es bastante, y Didier, que está aquí con nosotros, me va a ayudar un poco a explicar la denuncia que él hace sobre las relaciones de algunos funcionarios norteamericanos con Cuba. Sí, como te explicaba antes, él tiene una investigación, ha buscado varias informaciones donde relaciona a varios agentes del gobierno americano con la dictadura cubana, y el punto de enlace, por llamarlo de alguna manera, es Carlos Lazo con Puentes de Amor. Y realmente, con las cosas que él está publicando, que yo estuve investigando la veracidad, y realmente son verdaderas, te das cuenta de que la red de espionaje, porque esto es una red de espionaje al final, ¿no?, que tiene la dictadura castrista en el gobierno americano, es tan profunda que ni el exilio ha podido romper ese, ¿cómo se puede decir?, ese compromiso que tiene el régimen. Si no es de espionaje, es lo que la inteligencia castrista llama una relación de confianza, ¿no?, donde puede haber personas que consienten, otras trabajan inconscientemente, pero bueno, en este caso. Cuéntame, Alberto, ¿de qué se trata exactamente? Bueno, yo he hecho varias noches, yo desde que el caso de mi hermano, que lo tomaron preso el día 16, día 16, a mí me dio por empezar un movimiento que se llamaba Boycott en los bombices, que era hacer básicamente aquí en Canadá, que la dictadura tiene muchos negocios, como Cherry International, una compañía que se llama Caribe Seafood, que vende las langostas, tabanaclutas, café de cubitas, yo he ido a las tiendas personalmente y he logrado eliminar productos, por lo menos en mi ciudad no se vende nada. Me acuerdo que me hablaste de eso hace ya bastantes meses. Y entonces he seguido las investigaciones y me he tocado con serias cosas, como anteriormente me tocó la parte de Revolu, que es aquí en mi ciudad, también lo denuncié, las conexiones del dueño, que hablé personalmente con él, las conexiones del dueño con la dictadura, y ahora me toqué con este caso, que fue una investigación conjunta con Jorge Rodríguez, el de Yucabait, y llegamos hasta el banco Javing Bank, donde el hermano, él es el hermano del esposo, él es el hermano de la esposa de Colin Laverti, que Colin Laverti es el dueño de una agencia de viajes para Cuba, pero que también actualmente es de la junta directiva de la organización que perteneció a esta señora Mendrada. Y otro dato es que la compañía esta, la organización ONG Puentes de Amor, es dividida en dos familias, todos los integrantes son familias, es el yerno, es el sobrino, y la otra parte es la parte de los Laverti. Y esto es interesante, ¿no? Porque ahí te das cuenta, o sea, por qué Mandrada recibió a Carlos Lazo cuando las protestas en Washington y no recibió a los representantes del exilio, ¿no? Y después están todas estas fotos, todas estas pruebas de la relación que tienen entre ellos, y realmente te das cuenta que... Pero a ver, Emily Mendrada, que es encargada dentro de su secretaria junta del Departamento de Estado para América Latina, Centroamérica, el Caribe, según su hoja, que ha estudiado aquí en varias universidades, ¿qué están diciendo ustedes? Que tiene... Bueno, por supuesto, no que es un agente ni nada por el estilo, pero que tiene una relación de qué tipo con el régimen de la actriz. Yo quiero ver una cosa, que esto no parte solamente de Emily Mendrada. La anterior directora, de Emily Mendrada, yo lo había denunciado, también actualmente tiene dos organizaciones de pro eliminar el bloqueo, de hielo, de esto. No me recuerdo ahora mismo el nombre, pero la... Aquí vemos a Emily Mendrada con este... Carlos Lazo. Carlos Lazo. Eso sucedió después de la... Pero ellos te pueden decir que tienen todo el derecho a hacer eso. ¿Qué es lo que tú quieres destacar con ellos? ¿Qué es lo que te salta a la vista? Bueno, a mí hay que recordar que esta foto se tiró un día después de la gran manifestación en Washington de los cubanos, donde no recibieron a ningún cubano. Ella fue compañera de Colin Laberti, que Colin Laberti es el fundador, con Carlos Lazo, de Puentes Amor. Y por eso él tiene esa foto, con Puentes Amor, porque hay una relación de... No sé si de amistad, pero el mismo fundador con Carlos Lazo, Puentes Amor, trabajó con ella anteriormente, que lo demuestra la foto que yo publiqué. Yo traté de buscar sus créditos académicos, de vivencia, porque ella es la especialista o una de las principales especialistas en temas de Cuba en el Departamento de Estado, según lo que leo en todas sus hojas. El único vínculo que encontré es que fue alumna en la Universidad de Wayne Smith, que fue jefe de la oficina, entonces oficina de intereses de los Estados Unidos en La Habana, partidario total de un acercamiento con el régimen, etcétera, etcétera. Pero yo lo que no entiendo es, dicho sin ánimo de degradar a nadie, pero cualquiera en el mostrador del Versailles sabe más de Cuba que esta señora, sin duda de ninguna clase. No veo cuál es su background, salvo tener contactos con, muy parcializados, con un solo grupo de personas que están muy vinculadas, sí, con el régimen catrista, que tienen una relación aparentemente, por lo menos lo que muestran en las redes, con el propio señor Díaz-Canel, con la cúpula del régimen. Hay una manera de, no sé si es eso lo que estás tratando de destacar. Sí, yo quiero destacar eso en sí y también la organización en sí, porque son tres personas que han salido de esa organización de ONG que según lo que quiera la democracia en América, los tres últimos directores son pro eliminar el embargo. ¿Quiénes están en esa foto? Aquí, bueno, ya vemos a Cosío. Bueno, ahí está Díaz-Canel, está Bruno, está... Fernández de Cosío. Fernández de Cosío. ¿Quién es la derecha? ¿Mendrala o no? Esa es la que no se puede ver bien, pero el otro es Carlos Lazo. O sea, evidentemente, estas personas tienen un, ¿cómo se puede decir? Un negocio directo con la dictadura. ¿Pero un negocio de qué tipo? Hay que tener cuidado. Un negocio, o sea, yo... O sea, no, se puede decir... Se está buscando dinero, hay corrupción. Yo creo que sí, que todo eso se puede decir. Una cosa es tú crees y otra cosa es... A ver, o sea, hay un vínculo, yo diría, hay un vínculo y hay una simpatía, aparentemente. Si hubiese una investigación... Hay una posición política. Si se puede hacer una investigación, que es lo que no ha pasado todavía, o sea, que si el FBI tuviera la intención de demostrar lo que nosotros estamos aquí, como decir, debatiendo, por lo menos hay varios vínculos que pueden dar a pie a una investigación. Ya sea, ¿cómo decir?, de relación de amistad o de relación de negocios, pero todo esto está basado en un negocio, en una amistad con una dictadura, que además están haciendo lobby en Washington para levantar el embargo, para levantar la sanción. Pero ellos para todo eso tienen un discurso que lo justifica. Lo que es grave aquí es sin duda que la política hacia Cuba, Nicaragua y Venezuela esté en manos de personas que tienen un sesgo ideológico muy claro. Eso sí, yo no tengo dudas en decirlo. Ahora, vamos a una pausa y vamos a conversar con Alberto para ver si hay algo más, si lo que él está tratando de mostrar es que haya un interés económico o algo incorrecto que deba, como dice Didier, intervenir las autoridades. Ya regresamos. Muy bien, seguimos hablando con Didier Santos, activista, productor artístico y defensor de los derechos humanos desde Vancouver, Canadá. Alberto Tega Fonseca, hermano, su hermano está preso, 10 años de condena en Cuba por romper una foto de Fidel Castro durante las manifestaciones. Te quiero enseñar, Alberto, antes de entrar en este debate sobre en manos de quién está la política norteamericana hacia Cuba. Liz Cuesta, ¿no? La esposa de... ¿Cómo que se llama el señor? El de Adedo, ¿cómo es? Díaz... Ah, Díaz Canel, Díaz Canel. Ah, la esposa de Díaz Canel. Que dice que está agobiada y que tiene el corazón en modo estropajo. Lo que tiene... ¿No será que tiene un estropajo por corazón? Es lo que quiso decir, ¿no? Porque, a ver, ahí dice, con el corazón en modo estropajo por los agobiantes apagones me fui sin dormir al meteoro, que es el meteoro, y de ahí a la clausura del 25 Cubadisco. Agradezco a la vida mi trabajo, cubanos y norteamericanos abrazados por la música. Ay, qué es una delicia, qué bonita, ¿no? El coro, lo que tiene... Dice, te molesta, mi amor. Hashtag, te molesta, mi amor. Es una canción de Silvio Rodríguez. ¿Qué tú crees de esto, Alberto? Yo creo que este es un trabajo que están... Con el caso de Díaz Canel y con ella, lo que quieren... nos saquearon a Díaz Canel una vez bailando salsa y con ella, que han hecho... Yo he visto varios tweets tratando de acercarse al pueblo, de verle a una persona normal, una persona que se le da apagones. Nadie le cree eso. Nadie cree que ella va a dar una cola y si no, que muestran las imágenes que en su casa, en el Vedado, se va al apagón porque todo el mundo tiene familiar o conocemos... Yo conozco personas allá y ahí en esa zona no se va la conectividad. Yo creo que esto es una forma de acercarse y decir que ellos viven una vida normal igual que el pueblo para que aquella, para seguir con el discurso ese de la igualdad en Cuba. Yo creo que esto es un show nada más como he visto ella como se dice reparteando, diciendo frases que no son comunes en el dirigente porque quieren alejarse normal del dirigente de la guayabera blanca. Eso es lo que quieren lograr. Que no lo puedan lograr porque el pueblo ya cada día con el Internet... Lo que pasa es que con el Internet se le ha caído la careta mucho más fácil que en los años. Anteriormente yo mismo que fui el niño que cantó Pionero por el comunismo desde que uno coge información uno da un cambio muy radical que aunque el sistema no funciona uno por lo menos viendo todos los días el mismo discurso uno lo repite pero ahora ya a ellos se le ha caído y por eso esta inversión que hicieron en influencia de traer tiktoker de traer esto y ahora esto es parte de lo mismo. En 17 entre 42 y 44 municipio Playa vivían unos familiares vinculados que se yo con Ramón Castro hermano de Fidel y llegaba no sé si dos o tres veces a la semana todos los días un van con comida especial para ellos y entonces y leche también de la niña bonita creo que se llamaba en la granja que se yo y leche que además revendían después en el barrio y lo hacían sin ninguna vergüenza así que el hecho de que la Habana entera esté apagada y la casa de ellos esté encendida no les da por eso en realidad lo que tienen es un estropajo un corazón muy seco el alma llena de murciélagos es lo que tienen esta gente la verdad y la garra dura murciélagos con COVID tienen la garra muy dura porque decir eso ahí es lo que decía él o sea quien le cree que a ellos se les vaya a la luz o sea por un problema solamente de seguridad presidencial o de seguridad del estado o sea en casa del presidente no se va a la luz tiene que ser un accidente que pase algo pero evidentemente o sea nadie se lo cree pero lo mejor es que le tengan la desvergüenza de hacerlo público o sea de retar a la gente ella no se había ido de las redes decía me voy pero pronto volveré ok pero es como desmoralizar es como yo digo lo que me da la gana y al final lo que crea es eso crea un descontente lo que le pasa es muy cursi toda esa cosa de tú eres el dictador de mi corazón la cosa de como que le decían ahí a la papi la machi oye mi machi es una mujer y él también son muy básicos los pobres son muy básicos pero Alberto ibas a decir algo disculpa no yo creo que también esto va mucho más dirigido también no solamente al público cubano porque el público cubano vamos a decir que en Cuba la gran población no tiene Twitter no tiene estas redes sociales pero yo creo que esto también va muy dirigido a esos movimientos que elista no se cae en España ellos siempre se enfocan mucho en lo que es el turismo y quieren verse los presidentes o veces muy normales delante del mundo bueno pero ya le aclararon que como la novela nunca fue primera dama de la novela de Wendy Guerra porque yo me pregunto ¿quién en Cuba le puede creer eso? hasta el más nadie le cree porque el presidente después del popular de un municipio todo el mundo sabe que vive 10 veces mejor o 20 o 1000 veces mejor que un ciudadano normal y lo digo yo que yo fui administrador de bodega por más de 10 años y yo veía todo esto a diario volvamos a Emily Mendrala y a Juan González y tanto en el departamento de defensa como en el departamento de estado no hay dudas de que hay un grupo de personas que podrías interpretar que son simpatizantes que tienen unas coincidencias estratégicas ideológicas con La Habana o incluso puede llegar a pensar que son unos captados también y que lo preocupante para mí es que el presidente esté escuchando a estas personas y son las que están dirigiendo la política en parte hacia Cuba y no escuche a Bob Menéndez que es demócrata nosotros hablando de republicanos a Alvio Cires que es demócrata y que conocen no solo porque sean cubanos porque conocen muy bien el tema no llegaron ayer y aterrizaron ayer en este tema eso es lo que yo veo ahora que ves más tú en los escritos que has hecho sobre esta relación yo veo que hay una hay un interés económico estamos hablando que Coli esta familia La Berti yo hasta ahora he encontrado cuatro compañías que de inversión dentro de Cuba tiene la agencia esta es ahora mismo las medidas que tomó Biden creo que le cae muy bien a la agencia de calling La Berti porque creo que es para grupos estudiantiles y este tipo tiene una agencia que se llama Cuba Educational Travel que está funcionando desde el 2011 que es para sacar muchachos principalmente muchachos de Harvard que es la escuela que creo que él estuvo tiene otra agencia de inversiones que se llama Habana Strategy que la lleva con su hermano Mishael La Berti también tiene otra la hermana del director de Habing Band tiene una agencia una agencia de hacer bodas estas bodas de lujo con cantantes que se llama Habana Riviera y la esposa de este muchacho que también estudió en Harvard ahora acaba de descubrir que subió el Twitter hace media hora también tiene una agencia de bajas pero de lujo con helicópteros privados y este viaje a Cayo Setilla que se llama Habana Life Estas son la gente que están sufriendo que están lucrando con el dolor del pueblo cubano y ahí no te das cuenta como decía él Colin La Berti es el tipo que está relacionado en tres o cuatro puntos estratégicos que evidentemente vamos a decir o sea esto no es una cosa que sea ilegal porque lo están haciendo de manera legal pero evidentemente está relacionado directamente como vimos eso no lo sabemos como no sé una cosa no sé la otra no tengo pruebas de la legalidad ni tampoco de la ilegalidad muchísimas gracias de verdad Didier por haber estado aquí con nosotros gracias a Alberto Ortega desde allá desde Vancouver en Canadá aquí también se cuecen habas que se encuentran que se encuentran a la que se encuentran y a la que se encuentran